El moderno apartamento de Elizabeth Gutiérrez, Elizabeth Gutiérrez se encuentra experimentando nuevos retos laborales y el inicio de una etapa lejos de su relación junto a William Levy. En este sentido, la famosa ha sido recibida en el mundo del entretenimiento con el apoyo de sus colegas y el aplauso de sus fans. Alejada de la mansión que compartía con el cubano, Elizabeth se encuentra rentando un apartamento en Miami, donde vive junto a su hija Kaylee Levy, gracias al apoyo de su familia, mientras la famosa retoma su vida laboral. Yo estoy viviendo con lo que mi familia me está dando, porque él solo fue como de vete de aquí, dame las llaves del carro, yo estoy con un carro de renta, esa es la situación, estoy fuera ahora, describió Elizabeth a los policías en una de las visitas durante los altercados con Levy. Desde su nuevo domicilio, es posible ver cómo la estrella tiene una maravillosa vista a la ciudad, balcón y una moderna cocina, así como que es un espacio con mucha luz, desde donde ha compartido videos de su día a día, demostrando que sigue adelante a pesar de todas las adversidades.